¿Cómo se planteó este partido de esta semana? En base al concepto previo que tenías Alianza Lima antes del partido, ¿con qué concepto te vas de Alianza? No, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, gente rápida, con mucha experiencia, sabemos que es un grupo muy complicado y obviamente van a dar peleas. No, creo que tienen que mentir. ¿Pensaste de llevar a Lima y ser figura así como un ajuste de hoy para el nacional? Y sabía que había que estar muy concentrado en esta clase de partidos y más en libertadores, que tienen que hacerte fuerte. Y nada, creo que estuvo muy sólido en defensa, el equipo trabajó bien y creo que la verdad que estoy muy contento.